Cerrado por enfermedad hasta nuevo aviso. Avisen de comportamientos extraños. Portifiquen sus hogares. Eviten el contacto con cualquiera que esté infectado. Esperen las instrucciones oficiales. Esperen mis huevos. Matar a todos esos hijos de perra. Esas son mis instrucciones. ¡Este solía ser un hermoso vecindario! ¡Mierda! ¿Qué carajo fue eso? ¡Oigan, cuidado! Ahora sí que estamos con los huevos bien hasta el cuello. ¡Atrás, atrás! ¿Quién mierda tuvo la magnífica idea de poner un puto centro de evacuación en el piso 50? Vamos, Coach. Tal vez ese helicóptero esté hecho de chocolate. ¡Oigan! ¿A dónde se fueron? ¡Hola! ¡Ay! Esto no puede ser verdad. ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, esto no está pasando! Esto no está pasando. ¡No se supone que iban a salvar nuestros culos! Supongo que hubo un cambio de planes. ¡Deténgan el bombardeo! ¡Vota madre! ¡Me comunican desde el puente! ¡Ya me agarró! ¡Agárrame! ¡Pero qué mierda! ¡Ya te tengo! ¡Corto! ¡Ya me agarró! ¡Ahhh! ¡Ya me agarró! ¡Ah! No llegué tan lejos para morir ahora. Está bueno el doblaje. Bueno, hay que... Según no me dijeron que estaba la campaña de defunción, además por ahora en beta. ¿Tú tienes LEF? Si no, ¿cómo saca un LEF? También me dijeron que el de funciones estaba... A ver... Este de acá... A ver... Ay, apaga ese PC ya. A ver, a ver, a ver... Voy a dejarle esto... No, hombre. No, se nativa por amigos... Ya ven, vamos a apagar. ¿Qué tal está? A ver... Solamente esta campaña, nomás este... Es lo que... Pusieron. Creo que está en fase beta todavía. A ver... Hay que caiga un rato. Hay algo de música acá. Hay que meter el copy. Hay que meter el copy. La verdad que va... Muy pronto el lefonex 3. Ah, hombre. ¿Cuándo saldrá esa cosa? No. 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 No puede ser. No. Enrev完了. No. Justamente viste esta nota cantidad. No, nos bajan el puente Lo siento, pero no Sí, somos vampiros Todos lo somos, ¿sí? Luis, te dije que eran vampiros Que no, Francis Diles que tienen que cruzar al otro lado del puente No voy a hablar con unos pinches vampiros Pero tienen que salir de esa barra ¡Cuidado! ¡Sarca! 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 ¡A ver, no hay que venir acá! ¡Esa falta! ¡Falta esa guía! ¡Me creo que ya está en fase beta! ¿Tú crees que está en nota? ¡Vayan a la tienda! ¡Ya está! ¡Falta esa guía! ¡Falta más guía! ¡Aquí hay armas! ¡Ahí lo! ¡Por las escaleras! ¡Ah, mire, ¿cómo es que están? ¡Ay! ¡Párenlo! ¡Chaki! ¡Motero! ¡Motero! ¡Ah, el murder! ¡Ah! ¡Ah, el murder es este... ¡Lima Infection! ¡Lima Infection! ¡Sí, no hay los errores! si no tengo lo que es este lima infección no lo que veo es que todavía hace falta poner este la mayor cantidad de diálogos en español pero esta en inglesa por los departamentos crucemos por aqui en tren ah si? ah! es la de como se llama? la de resident evil es la de resident evil mas juego como se llama por las escaleras por el parque por el parque alquien ha visto el pastel de bodas? para quem sacas se presentaron por el parque de adhesión de adhesión para que estudes ¡El zombie lleva algo! ¡Reloading! ¡Ah, con el monstruo! ¡Ah, con el monstruo! ¡Ah, puede ser el monstruo! ¡Revisen las tiendas! ¡Gonna heal! ¡Oh! ¡Oh! ¡I hear a Charger! ¡Don't get charged and shit! ¡Oh, qué tal no! ¡Laser Sight's here! ¡Oh, I'm going with the Rapper! ¡Veamos que hay aquí! ¡Oh, yeah! ¡Ah, he must be in! ¡Oh, yeah! ¡He got a laser sight! ¡N Outside of the autobús! ¡ revolution! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Rodriga ito! ¡Rodriga ito! ¡We gotta, charger! ¡Jodger! ¡Qué señorías! ¡That's better! ¡Aquí hay un refugio! ¡Vamos a ir! ¡Claro que no hay nada! ¡Para en la zona! ¡Sí! Parece que todos los diálogos estaban... Parece que estaban todos los diálogos en España. Está en fase severa todavía ese... ese motre. Hay un motre. Es para tener... Pero esta buena. Esta buena. La intro es esta... es la web latina. A ver Manos, ya nos tardamos un rato ¿Creen que el auto esté bien? Elisa hermoso, si sabes que ese auto Lo abandonaremos en algún punto, ¿verdad? Sí, eso no va a pasar No creo que los militares Quieran salvar el auto Ok, Ro, como digas Oh, ese sí está agotado Reloading Por arriba Ah, es un venezolano Reloading 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 This shotgun will put the hurt on them zombies For la tubería Reloading Weapons over here Weapons over here We got a higher We got a higher Grabbing fire bullets Hey, I'm reloading Everyone Grab some incendiary ammo Alright, alright Get her around Get her around Oh, no Watch it Smoke it I'm in love Ah, loco Denle a este zombie Por aquí Crucemos el club de jazz Reloading Reloading Molotov Vamos, por debajo del río Oigan, miren todo esto Miren, miren Molotov Miren Heal this Muy bien, muy bien Sigan por la avenida Reloading Pipe bomb Reloading Reloading ¡Reloading! ¡Reload! ¡Jakuu! 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 ¿Qué tiro es ese zombie? ¿Qué es eso? Reloading Witch Oh shit Crowball There's the push Hold on now, hold on Oh, you want Alice Stay on my belly, witch Hold on Hold on Hold on Grenade No se detengan, la alarma no se apagará Reloading I got it Nice shot Una escalera Esa mierda es muy lenta Charger Charger Reloading Reloading Oh mierda La agua Vamos Hey Lucas Hey Lucas Keep moving Heads up Reloading Reloading Gotta reload Reloading Fire in the hole Rápido gente No se me apendejen Vámonos Rápido gente No se me apendejen Reloading Refugio Y está seco Give me a minute Give me a minute Oh yeah Ese puente tiene que estar cerca A la Ok new 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echando gasolina! ¡Llenando el generador! ¡Pueden usar esto! ¡Recargando! ¡Toma esto! ¡Pueden usar esto! ¡Llenando el generador! ¡Ten! ¡Necesitarán esto! ¡Tengo uno! ¡Es dead! ¡Haz up! ¡I got one! ¡Chucky, jocky! ¡Cuidense las lagas! ¡Reloading! ¡Look out now! ¡Vac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I got one Oh I got it I got this one Bang! Hello! Shoot the damn tank! Shoot this down on my feet! Llévenselos al puente Hey look out! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí tienes! ¡A dormir! ¡Ven, toma! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Legando el generador! ¡Tengo uno! ¡Reloading! ¡Cuidado! ¡Tengo un bidón! ¡Charger! ¡Got it! ¡Reloading! ¡Legando el generador! ¡Echando gasolina! ¡Echando gasolina! ¡Echando gasolina! ¡Echando gasolina! ¡Reloading! ¡Echando gasolina! ¡Echando gasolina! ¡Morando el enemigo! ¡La querida! ¡Legando! ¡Señor! ¡Echando gasolina! ¡Echando gasolina! ¡Legando los! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todos al auto! ¡Me encanta ese auto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Shoot it! ¡Shoot it! Searchlight's over there. Could be a way out. That'd be Whispering Oak's amusement park right there. Grabbing a machine gun. Let's try the second floor. Hold steady, tank. Don't stop now. Shoot it. Don't shoot that car. Through this door. Shoot it. Shoot it. Through this window. Move top. Move top. Whoa. Take a slow down this hill. Looks like a pretty big drop. Hey, run. No, no, no. Don't run. Grabbing a shot. Debed it. Whoa, whoa, hey. Whoa, whoa. Hey! I'm sorry. Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! i got no time for this shit get in here hey get in here i can use a hand here get your ass brother here and help damn i need some help they don't even think about leaving keep pouring it on you all got a super tech you hear me shoot it shoot it damn i can't be all this left damn i can't be all this right damn i can't be all this right hey check it out man that's some midnight riders never heard of them any good hell yes i got all the album even their new stuff that ain't no good inside the park best backup soon yeah i think my dad no stop now shoot it pro ball grabbing me a molotov the signs are making me hungry weapons over here i'm gonna beat that tank's ass cuttin kid the king of foods weapons here bank inbound light it up hold on hold on y'all i'm healing tank yes kill it kill it got him reloading holy shit guys hit god damn titty land hey come on head i was a little peanut riding these this here was my favorite kill the tank i found a burger tank in this place imma be a one man cheeseburger apocalypse tank move top shoot it shoot it shoot it let's try the roof tank not me reloading can't shoot it let's move what are y'all to hurry for this is awesome shit tank time tusan take look shoot it Cu requerely casi i talked about ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Got to heal. It's down. Through the bumper cars. You shoot the tank. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejamos! ¡Besca! ¡Oh! ¡Oh! ¡AAAAAQU! ¡Ping! I forgot how much I like this song. Grabbing a pipe bomb. Pipe bomb out. Kill the tank so we can land. Helan, cover me please. Oh yeah. Hold steady. I'm gonna beat that tank, man. We got guns. Throw the pipe bomb. I'm coming. Everybody in the cover. Get on that chopper. Hang on. One of you people come and get me, please. Let's go. Let's go to the coppers. Chopper's leaving. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.